Génesis capítulo 3 vamos a leer a partir del versículo 8 y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto pero Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí sabes que antes de la entrada del pecado no existía miedo no había miedo entre Dios y el ser humano había una relación personal de amor de compañerismo Dios llegaba al jardín en las tardes y Adán y Eva salían corriendo para abrazarlo vivían juntos vivían unidos vivían en una experiencia maravillosa de amor Adán Eva y Dios tres porque todo matrimonio para dar resultado tienen que tener un hombre y una mujer y Dios a veces cuando el hombre y la mujer solito quieren construir la felicidad solo se meten en problemas eran una pareja feliz porque Dios estaba en el medio pero cuando entró el pecado y llegó Dios al jardín ahora ellos se escondieron de Dios porque tuvieron miedo tal vez te preguntes esta noche que tiene que ver todo eso con el tema del santuario porque esta semana toda mi tema es el santuario vamos a ver diferentes aspectos del santuario ayer yo dije que Dios le pidió al pueblo de Israel que construyera un santuario le dijo y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos el propósito del santuario es que Dios quiere vivir al lado de sus hijos en medio de sus hijos en el corazón de sus hijos en la vida de sus hijos Dios quiere participar de las actividades de sus hijos ahora porque Dios quiere tanto vivir en tu corazón porque Dios quiere dirigir tu vida porque Dios quiere encaminar tus pasos por un simple motivo un día tú saliste de las manos de Dios y lejos de las manos de Dios siempre serás incompleto vacío entonces al sentirte vacío incompleto vas a correr para aquí correr para allá correr para correr correr para todo buscando solución buscando cómo llenar el vacío de tu corazón y cuando no lo logres vas a entrar en los vicios en los caminos de perdición de destrucción y te vas a ir acabando y hundiendo cada vez más y como Dios sabe que sin él separado de él nunca serás completo entonces Dios te busca te busca te busca te busca porque te ama lo que más Dios quiere es que seas feliz y él sabe que sin él tú puedes intentar tú puedes correr tú puedes hacer lo que quieras pero nunca vas a ser feliz nunca vas a ser completo puedes acumular riquezas puedes tener poder puedes tener gloria puedes tener fama puedes tener aplausos puedes tener una buena casa muchos carros tus hijos pueden estudiar en las mejores universidades del mundo puedes viajar tú alrededor del mundo lo que tú quieras pero tu corazón siempre va a estar vacío ¿por qué? porque si tú un día saliste de las manos de Dios solo puedes ser feliz cuando te devuelvas a Dios cuando vivas en comunión con Dios pero ¿qué es lo que hizo el pecado? el pecado provocó separación entre Dios y el hombre tú te fuiste ahora caminas solo te escondes Adán y Eva se escondieron entre los árboles nosotros hoy día vivimos escondiéndonos de Dios ya no entre los árboles en los edificios enormes en los apartamentos de lujo en las mansiones con piscina vivimos escondiéndonos de Dios atrás del empleo, del trabajo, del dinero, del placer no tengo tiempo, no tengo, no puedo cuando alguien te dice vamos allá a escuchar la palabra de Dios no, es que estoy muy ocupado es que mañana tengo mucho trabajo inventas argumentos ¿para qué? para vivir lejos de Dios ahora mira querido mire el amor de Dios porque Dios podría decir mire ¿qué eres tú? en el vasto universo porque piensa un poco el planeta Tierra el planeta Tierra este planeta gigantesco que tiene siete mil millones de habitantes en el vasto universo es un granito de arena este planeta Tierra en el vasto universo es un granito de arena y dentro de ese granito de arena ¿qué soy yo? entonces para Dios podría resultarle fácil decir ah pues quieres vivir tu vida quieres irte quieres hacer lo que tú quieres a tu manera destruyéndote acabándote siendo infeliz pues vete para él sería fácil tiene tantos y tantos otros hijos ¿por qué corre atrás de mí? ¿por qué viene atrás de mí? eso es lo maravilloso del Evangelio tú eres precioso para Dios nadie en este mundo tú sabes que tu huella digital la tienes solo tú nadie más en el mundo ¿y sabes lo que Dios te está diciendo con eso? que tú eres tú y si un día allá en el reino de los cielos tú no estás presente tu lugar en el reino de los cielos quedará vacío por toda la eternidad porque nadie podrá ocupar tu lugar tú eres único nadie más es igual que tú entonces aunque la vida te golpee aunque las personas te rechacen aunque las personas te desprecien aunque las cosas no te den resultado en la vida y sientas en algún momento que no vales nada recuérdate tú eres precioso para Dios así de la manera que tú eres con ese carácter que tú tienes con esas características que tienes con esos complejos que tienes con esos traumas que carregas eres lo más precioso que Dios tiene en esta tierra por eso Dios te busca pero al mismo tiempo el enemigo de Dios hace todo lo que puede ¿para qué? para llevarte lejos de Dios ¿por qué? porque sabe que sin Dios tú no vas a ser feliz por eso Jesucristo cuando estuvo en esta tierra dijo yo soy la vid tú eres el pámpano si tú estás conectado a mí vas a estar siempre verde y vas a producir muchos frutos pero si te cortas si te separas en poco tiempo te vas a marchitar ya no vas a producir frutos no vas a servir para nada a no ser para ser echado al fuego entonces el secreto de tu vida es mantente ligado a mí mantente conectado a mí no te separes de mí no corras de mí no huyas de mí pero qué hace el diablo el diablo hace todo lo contrario viene y te dice no necesitas de Dios tú puedes vivir solo tú puedes hacer las cosas solo y hace todo lo que pueda para separarte de Dios sin embargo Dios te busca te busca y te busca vamos a analizar un poco lo que sucedió y te busca y te busca Gracias por ver el video. En el jardín del Edén, cuando Adán y Eva se escondieron del Padre de Amor que los buscaba todas las tardes. Todo comenzó así. Un día Dios le dijo a Adán y Eva, los crió y les dijo, mire, ustedes no toquen de este árbol, porque el día que ustedes toquen de este árbol van a morir, van a morir. Entonces no toquen, pero ese no toquen, en realidad el mensaje era otro. Lo que Dios estaba diciendo, miren, ustedes manténganse conectados a mí, no se separen de mí, porque el día que ustedes se separen de mí y se van para allá, van a morir, se van a deteriorar, se van a malograr, se van a corromper y van a acabar. Entonces no se separen de mí. Pero infelizmente Adán y Eva un día se separaron, estaban andando por ahí, Eva estaba andando cerca del árbol y de repente escuchó algo más o menos así, Eva, Eva. Eva comenzó a raciocinar, porque Dios le había dicho a Eva y Adán que había un enemigo que haría todo lo posible para que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios les dijo a ellos, no se separen, pero ellos se separaron. Eva se acercó del árbol y entonces escuchó, Eva, Eva. Eva inmediatamente comenzó a raciocinar y pensó así, bueno, esa voz no es la voz de Adán, mi esposo, porque yo conozco la voz de Adán, esa voz tampoco es la voz de Dios, mi padre, porque yo conozco la voz de Dios. Ahora, si esa voz no es la voz de Adán, ni es la voz de Dios, solo puede ser la voz del enemigo que Dios ha dicho que quiere destruirme. Entonces ella raciocinó así, pensó para ella, pobre diablo, de ahí viene esa expresión pobre diablo. Ella pensó así, pobre diablo, él piensa que me va a engañar, él piensa que yo ya no lo descubrí, pero yo ya sé quién es él. Entonces ella pensó así, me voy a dar la vuelta, le voy a decir cuatro verdades bien dichas que al pobre nunca más le va a dar ganas de volver a tentarme. Y se dio, volvió, se dio la vuelta, lista para enfrentar al diablo, lista para enfrentar al enemigo, pero cuando se dio la vuelta, no encontró a ningún diablo. ¿Qué es lo que encontró? Una serpiente. Hoy día tú puedes decir, ¡ay, qué asco una serpiente! No, hoy. Pero el espíritu de profecía dice que la serpiente, la Biblia dice que la serpiente después del pecado, como recibió la maldición por causa del pecado, se arrastra comiendo polvo. Pero el espíritu de profecía dice que la serpiente antes del pecado volaba de árbol en árbol, tenía un color brillante, parecía un arco iris en el aire. Ver una serpiente era ver un espectáculo. La serpiente era uno de los animales más bonitos, más bellos de la creación. No era el animal asqueroso que conocemos hoy. Entonces, cuando Eva se dio la vuelta para enfrentar al diablo, no encontró a ningún diablo, encontró el animal más bello de la creación. Lección número uno de esta noche. Cuando el diablo quiere destruir tu vida, no viene como diablo. Porque si el diablo se presentara donde ti para destruirte, así como diablo, y te dijera, ¡hola, cómo te va! Y te extendiera la mano y te dijera, ¡mucho placer! Yo soy el diablo y yo estoy aquí para destruir tu vida. ¿Qué harías tú? Saldrías disparado corriendo. Entonces, el diablo no es tonto. Él nunca se va a presentar a ti como diablo. En el jardín del Edén no se presentó como diablo. Se disfrazó. Y se disfrazó del animal más bello de la creación. Y desde aquel día, el diablo siempre ha seguido la misma técnica. No se muestra como es él. Se disfraza. Para atentar al Señor Jesucristo en el desierto, se disfrazó de un ángel de luz. Miren, el diablo se disfraza de ángel. Cualquiera que lo viene, lo ve venir. No ve al diablo, ve a un ángel. Y no es un ángel cualquiera. En el desierto, el diablo va donde Jesús como un ángel y como un ángel con la Biblia abierta. Ahora, si el diablo puede presentarse como un ángel con la Biblia abierta, hoy no podría presentarse como un hombre con la Biblia abierta. Esto es terrible. Porque no todo aquel que tiene la Biblia abierta viene en nombre de Dios. Esto es terrible y esto es para hacer pensar bien. El diablo siempre se disfraza de cosas bonitas. Se disfraza de sensaciones bonitas. Porque el que fuma marihuana, al comienzo comienza a flotar en el aire. ¡Oh, lindo! Pero cuando termina el efecto de la marihuana, pues ahí viene la gana de morir, de suicidarse. El cigarro al comienzo. ¡Oh, lindo! Y después la bebida. Al comienzo, bonito. Y después cualquier placer. Quiere decir, el diablo se disfraza de cosas bonitas. Porque si se disfrazara de cosas feas, nadie caería. Porque el ser humano no fue creado para lo feo. Hemos sido creados para lo bonito. Con vocación de bonito. Porque Dios es un Dios de cosas bonitas. Y el diablo sabe de eso. Y por eso se esconde atrás de cosas bonitas para destruir nuestra vida. Eva debería haber huido, pero no huyó. Entró en diálogo con el diablo. Y quien comienza a hablar con el diablo ya se mete en problemas. Porque el diablo te sabe agarrar. Te sabe agarrar. Y mira lo que dijo el diablo. Eva. Así que Dios te ha dicho que no puedes comer de este árbol. Ah, no. Dijo. Así que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del jardín. Y Eva dijo, voy a defender a Dios. Y le dijo, Dios no ha dicho que no puedo comer de ningún árbol. Dios ha dicho que no puedo comer solo de este árbol. Ya entró en diálogo con el enemigo. Ahí el enemigo lo agarró. Dice, no, no, no. Dios está equivocado. ¿Sabes por qué Dios te ha dicho que no comas de este árbol? Sí, porque Él ha dicho que voy a morir. No vas a morir. No vas a morir. Y miren. Cuando la serpiente dialogó con Eva. La serpiente estaba comiendo del árbol. Y le dijo. Mira, yo estoy comiendo del árbol. Y tú sabes que yo soy una serpiente. Y tú sabes que las serpientes no hablan. ¿Y cómo estoy hablando yo? Es que comí del árbol. Y te estoy probando que el que come no muere. Al contrario. Crece. Si yo, serpiente, estoy hablando. Tú, gente. Si comes el árbol, ¿qué será? Te vas a volver como Dios. Y a Eva le gustó la idea de ser Dios. Y al ser humano hoy le gusta la idea de ser Dios. El humanismo de nuestros días predica la idea de ser Dios. Dios, saca la energía dentro de ti. Saca la buena vibra dentro de ti. Saca la luz. Saca la fuerza dentro de ti. Pero si tú te das cuenta, querido. Dentro de nosotros, no hay buena vibra, no hay energía, no hay luz. Dentro de nosotros, seres humanos, solo hay un pozo de complejos, de traumas, de egoísmo, de orgullo, de mentira. De desesperación, de desesperación, de vacío. Pero esa idea de que tú no necesitas de Dios porque la fuerza está dentro de ti, es el mensaje que está siendo predicado hoy de muchas maneras. ¿Has visto una, un seriado para niños llamado Jimén? Jimén. El niñito saca su espada. ¿Y qué dice? Yo tengo la fuerza. Desde niñito, el mensaje es, hay fuerza dentro de ti. Hay energía dentro de ti. No necesitas de Dios. Saca la fuerza dentro de ti. Y vamos creciendo. Y cuando crecemos, ya hay diferentes disciplinas. Te enseñan eso. Es el brillo, es la luz, es el aura. No busques a Dios. Busca cualquier cosa. Busca los astros, busca las pirámides, busca el... Buscaje. Buscajes. Gracias por ver el video. La piedra preciosa, cualquier cosa, pero no busques a Dios. Porque el enemigo sabe que si tú vives en comunión con Dios, pues tú vas a estar en comunión con la fuente de la vida que es Dios. Vas a ser un hombre próspero, una mujer próspera, vas a ser feliz, vas a tener un hogar feliz. El enemigo sabe de eso y él no quiere. Entonces va a hacer todo lo posible para separarte de Dios. Hizo eso con Adán y Eva y lo hará contigo también. Ahora ellos comieron. Y una vez que comieron, la Biblia dice, se dieron cuenta que estaban desnudos. Esta desnudez no era desnudez del cuerpo solamente. Era desnudez del alma, desnudez vacío, desesperación. Se sintieron sucios, inmundos. Se sintieron con sabor a feo, horrible. Este es el sentimiento del hombre que no puede dormir en las noches y se revuelca en la cama sin saber qué hacer. Este es el sentimiento del hombre que alcanza, alcanza, alcanza y cuanto más alcanza, más vacío se siente. Este es el sentimiento del hombre que después de un día y una noche borrachera llega a la casa destruido, acabado, con vergüenza de mirar a la esposa, a los hijos. Este es el sentimiento del joven que cuando termina el efecto de la droga quiere morir. Ese es el vacío del alma, el vacío del corazón. Ahora vuelvo a repetir. Dios no podría haberlos dejado ahí. No podría haber creado otros seres humanos. Él es Dios Todopoderoso. ¿Qué significaba Adán y Eva en medio del vasto universo? No podría haberlos abandonado. Escogieron el camino de muerte. Nadie los empujó. Lo hicieron porque quisieron. Pero ahí entra el amor de Dios. Y dijo, yo los buscaré. Y vino a buscarlos. Y desde aquel día la historia es la misma. Dios busca al hombre. El hombre se esconde de Dios. Dios busca al hombre. El hombre se esconde de Dios. En aquella ocasión Dios los encontró escondidos detrás de la higuera. Y dijo, yo tengo la solución para ustedes. Porque te digo una cosa, querido. No importa el drama que estás viviendo. Dios tiene la solución para ti. Tu problema puede ser familiar. Dios tiene la solución. Tu problema es financiero. Dios tiene la solución. Tu problema es profesional. Dios tiene la solución. Tu problema es de relaciones humanas. Dios tiene la solución. Tu problema es físico, emocional, psicológico. Dios tiene la solución. Dios es Dios. Tienes que creer en el poder maravilloso de Dios. Dios tiene la solución. Y él les dijo, yo tengo la solución. Pero infelizmente ustedes han escogido el camino de muerte. Y sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y la única manera de sacarlos de donde ustedes están es que la sangre tiene que derramarse. Entonces, o la sangre de ustedes, o la sangre de alguien, porque la paga del pecado es la muerte. Ustedes han pecado. O mueren ustedes, o muere alguien. Oh, señor, no queremos morir. Está bien, hijos. Yo tampoco quiero que mueran, porque yo los amo. Entonces, alguien tiene que morir. Y ese alguien, en el jardín del Edén, fue un cordero. Un cordero fue sacrificado. Su sangre fue derramada. Con la piel de ese cordero, Dios preparó túnicas y vistió la desnudez de Adán y Eva. La sangre de la piel del cordero fue la solución para el problema de la desnudez humana. Pero la sangre se derramó. Y a partir de ahí, la sangre del cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue mojando cada página de la Biblia, cada página de la historia, hasta que un día, finalmente, en la cruz del Calvario, la sangre del verdadero cordero de Dios sería derramada a borbotones. La única solución para el problema del pecado es Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Nosotros merecemos morir. Estamos condenados a muerte. Pablo dice, no hay pecador, no hay justo ni siquiera uno. Isaías dice, desde la cabeza hasta los pies, todo en nosotros es llaga podrida. Merecemos morir, pero no queremos morir. Entonces, solo hay una salida. Y esa salida es la sangre maravillosa de Cristo. Y no hay nada, nada, nada en tu vida que Dios no puede hacer. Él te puede alcanzar donde estás. Él puede transformar tu vida. Él puede transformar tu carácter. Él puede borrar tu historia. Él puede darte una página en blanco para que escribas una nueva historia. Yo quisiera que tú entiendas lo que significa el morir. Cuando Dios dijo, si tocares de este árbol, ciertamente morirás, no estaba hablando de muerte instantánea. Porque yo les hago una pregunta esta noche. ¿Adán y Eva tocaron el fruto, sí o no? Bueno, ¿murieron o no murieron? No murieron. Y si no murieron, entonces Dios es mentiroso. Porque Dios había dicho, si tocaron del árbol, morirán. Ahora yo les pregunto, ¿murieron o no murieron? Ustedes me dicen, no murieron. Entonces, si no murieron, Dios mintió. Yo les voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Murieron o no murieron? Sí murieron. Y si murieron, ¿por qué nació Caín y Abel después? ¿Qué pasó? Dios había dicho, si toquen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. Yo les pregunto, ¿murieron? Y la respuesta es, sí murieron. Pero no murieron. Y sin embargo, murieron. Pero sin morir. ¿Qué estoy queriendo decir? Eso es lo que el ser humano no entiende con relación a la muerte. Cuando Dios habló de ciertamente morirán, no estaba hablando de una muerte instantánea. Pecó, murió. No. Estaba hablando de una muerte lenta y paulatina. Porque Adán todavía vivió 939 años. El hombre que más vivió fue Matusalén, que vivió 969 años. Pero Adán llegó a los 939 años. Pero ya no era vida. Porque desde que se separó de Dios, ahora estaba en el camino de la condenación. Todos los días iba muriendo, 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 hasta que finalmente murió. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, no está hablando de la única muerte eterna que todos recibiremos finalmente. Está hablando del morir todos los días lentamente. Porque cuando tú te separas de Dios, Dios es la vida, la fuente de la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú te separas de Jesús, entras al territorio de la muerte. Ahora vas muriendo en este camino, en este territorio de la muerte, que la Biblia le llama también camino de condenación, pueden suceder dos cosas. Primero, o el diablo te quita todo. Te quita la familia, tu matrimonio se acaba, te quita los hijos, se meten a las drogas. Te quita el empleo, te quita el dinero, te quita la salud, te quita los valores, los principios. Te metes a los vicios, a las depravaciones, llegas un momento en que ya piensas que no vale la pena morir, pues eres capaz de agarrar un revólver y darte un tiro. Esto no es vida, esto es camino de muerte, esto es camino de condenación. Pero en este camino, el diablo también te puede dar todo. Te da dinero, te da empleo, te da riquezas, te da casa, te da fama, poder, pero de nada te sirve porque no te da paz. Por eso hay gente rica, millonaria, que se suicida. Por eso hay artistas famosos que se drogan hasta morir. Este es camino de infelicidad. En este camino, o el diablo te da todo, o el diablo te quita todo. Pero si te da todo, de nada te vale, porque no eres feliz. Este es camino de muerte. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, no está hablando solamente de la muerte eterna. Claro que sí, está también hablando de la muerte eterna. Pero cuando la Biblia dice que la paga del pecado, o sea, la paga de separarte de Dios, es la muerte, te está hablando de este morir todos los días. Estaré predicando esta noche para alguien a quien nada le resulta bien en la vida. Comienzas una cosa, no funciona. Comienzas otra cosa, no funciona. El matrimonio no te funciona. Los hijos no te funcionan. Nada te funciona. Y te preguntas, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Por qué vivo así? Es que estás caminando el camino de la muerte. Estás pagando el precio del pecado. Ahora yo te pregunto, ¿hay solución para ti? Claro que sí. ¿Y cuál es la solución? Vuelve a la fuente de la vida que es Cristo. Es tan simple, pero es tan difícil. ¿Por qué es difícil? Porque el ser humano prefiere correr para aquí, correr para allá, correr para allá, entrar aquí, entrar aquí, entrar hasta... Envejece y muere dando vueltas aquí. Cuando la solución para los problemas de la vida es tan simple. Vuelve a Jesús, devuélvete a Él, entrégate a Él. Pero el ser humano parece que solo aprende a golpes en la vida. Cuando nada te resulta. Cuando llegas a un punto en que literalmente estás perdido. Ya no sabes para dónde ir. Ya no sabes qué hacer. Ahí te acuerdas de Dios. Sería tan fácil volver a Dios cuando te está llamando. Pero no. Llegas a un punto en que literalmente ya no puedes. Ahí te entregas al Señor Jesucristo. Yo estaba predicando en Santa Cruz de la Sierra. En Bolivia hace muchos años atrás. Todas las noches cuando yo termino de predicar. Hago una invitación y digo. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador? Quieren levantarse y venir aquí adelante. Y esa noche dije lo mismo. ¿Cuántos esta noche quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador y venir? Y la primera persona que se levantó y comenzó a caminar por el corredor central era un borracho, un ebrio. Pero estaba ebrio, porque él venía, pero venía así, tambaleándose de un lado para otro. Estaba completamente ebrio. Yo pensé, en cualquier momento se cae. Él no tenía equilibrio, venía. Y pues la gente que estaba ahí, unas 5.000 personas, comenzaron a reírse de él. Porque todos pensaban, ese pobrecito no entiende nada. Él está yendo ahí porque, pues, el borracho participa de todo. Y llegó aquí llorando. Y eso tampoco es novedad, porque los borrachos lloran. Y ahí estaba llorando. Y vino mucha gente. Este hombre era impresionante, porque tenía la barba grande, el cabello largo, sucio, desgreñado. Era pozo completamente, ropa sucia, sin mundas. Olía feo. Y yo me di cuenta, porque muchas personas comenzaron a venir aceptando a Jesús. Pero cuando llegaban cerca de él, se apartaban. Discretamente, el olor de él era terrible. Después yo me enteré que este hombre no se bañaba, no tenía casa. Vivía en los cementerios, vivía en la calle, dormía debajo de los puentes. Y que solo bebía, bebía, bebía. Solo no bebía cuando dormía, pero cuando despertaba, lo primero que hacía era beber, beber. Y que él vivía hace 30 años ese tipo de vida. Pero él aceptó a Jesucristo. Y nadie le llevó a serio. Porque ¿quién puede creer en la decisión de un hombre completamente ebrio? A la noche siguiente, dije así. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador? Y dije, los que se han levantado anoche ya no se levanten hoy, porque anoche ya se levantaron. ¿Quién es la primera persona que se quiere levantar hoy? Y apareció el borracho allá, de nuevo, y vino tambaleando. Y ahora sí la gente comenzó a reír más, porque pensó, está viendo, no entiende nada. Y él llegó aquí. Tercera noche. Dije así, los que se han levantado las dos primeras noches ya no se levanten hoy. ¿Quién es la primera persona en levantarse? Y yo pensé, el borracho va a aparecer, pero no apareció. Y la otra noche no apareció, y la otra noche no apareció, y no apareció más. La última noche tuvimos bautismo. Y entonces yo hice una invitación y dije, todas las noches les he pedido que todos los que quieren aceptar a Jesús como su Salvador vengan aquí adelante. Pero hoy les voy a hacer otra invitación. Y esta invitación es para todos los que ya se levantaron durante la semana. Ustedes ya aceptaron a Jesús como su Salvador. Pero esta noche, si quieres ser bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, levántate y ven aquí adelante. Y la primera persona que se levantó fue un hombre vestido de pantalón jeans, camisa blanca, bien peinadito. Se notaba que se había colocado gel. Llegó aquí y con las manos así lloraba en silencio, lloraba en silencio. Y mucha gente comenzó a venir. Pero me pareció conocido el hombre. Y le pregunté. ¿Tú ya estuviste otras noches? Y él levantó los ojos. Y dijo, el borracho, pastor, soy yo. Pero no estaba borracho. Estaba bien bañadito, bien cambiado de ropa, bien cortado el cabello, bien limpiecito. Y yo inclusive lo presenté delante de toda la gente y dije, miren, miren el poder transformador de Dios. Terminó la reunión. Había bautismo. Yo fui al camarín. Después ya me estaba retirando. Y lo encuentro en el corredor allá atrás a este hombre llorando. Solito, discretamente en una esquina. Y me acerco y le digo, ¿qué te pasa? Ah, me dice, pastor, es que yo quise bautizarme esta noche. Y no me dejan. ¿Y por qué no te dejan? Es que dicen que si yo he estado borracho el domingo, ¿cómo me voy a bautizar hoy? No me creen. Y dice, pastor, yo entiendo. Ellos no me conocen. No tienen por qué creer. Ellos dicen que yo puedo volver a tomar. Entonces, ¿qué mejor yo espere? Y está bien, pastor, yo entiendo. Pero es que ellos no conocen mi historia. Y yo, ¿qué historia? Y miren la historia que él me contó. Pastor, yo tenía 20 años de edad. Era ingeniero de minas de una empresa mineradora aquí en el país. Recién casado. Volvían de la luna de miel. Dormité en el camino. El carro salió. Murió mi esposa. Quedé vivo yo. Pastor. Y comenzó a llorar y dice, pastor, quien manejaba el carro era yo. Quien dormité fui yo. Quien tenía que morir era yo. Pero yo salí vivo. Y mi esposa, que dormía inocentemente a mi lado, murió. Yo soy un asesino. Yo maté a mi esposa. Le digo, muchacho, tú no quisiste matarla. Fue un accidente. Dice, no. La vida no es justa. Quien tendría que haber muerto era yo, no ella. Yo corté la vida de una muchacha que tenía toda la vida por delante. Y él me dice, en aquel tiempo, pastor, yo no conocía a Jesucristo. Y un hombre que no conoce a Jesucristo, ¿qué hace en el momento del dolor, de la aflicción, de la desesperación? Pues yo hice lo que cualquier hombre sin Cristo hace. Me metí a la bebida para olvidar. Y comencé a beber, 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 beber exageradamente. Y en cuatro meses perdí el empleo. Y ahora sin empleo, seguí bebiendo y bebiendo y bebiendo. Pastor, hace 30 años, yo bebo todos los días. No tengo familia, no tengo casa, vivo en la calle, pido limosna para comprar bebida. 30 años, me volví un animal, un animal salvaje. Nunca me baño, nunca me cambio de ropa. Mi vida acabada, destruida. Hasta el domingo. Porque el domingo, pastor, yo entré. Y no entré porque quise entrar. Yo no entré para escuchar la palabra de Dios. Yo entré porque estaba lloviendo afuera. Y yo quería defenderme la lluvia. Y el único lugar abierto era el estadio. Y yo me metí. Y me senté. Y estaba borracho, pastor. Mi mente embrutecida por el alcohol. Pero yo le entendí todo lo que usted predicó. Y cuando usted llegó al final y dijo así. Esta noche tienes dos caminos. El primer camino es levantarte y volver a tu casa. Y continuar viviendo la vida que has vivido hasta hoy. Y el segundo camino es levantarte y venir y entregarle la vida a Cristo. Pastor, usted se equivocó. Porque para mí no había dos caminos. El primer camino, levantarme y volver para mi casa. ¿Qué casa, pastor? Yo no tenía casa. A continuar viviendo mi vida. ¿Qué vida, pastor? Yo no tenía vida. Ese camino para mí no existía. Por lo tanto, el domingo, cuando usted dijo. Yo tenía delante de mí solo un camino. Y ese camino era levantarme y venir adelante. Y vine así borracho como estaba. Y me entregué a Jesús. Y la segunda noche, cuando usted dijo. No vengan los de anoche. ¿Usted cree que yo no le entendí? Le entendí. ¿Y por qué viniste? Es que la primera noche. Después de entregarme a Jesús. Yo salí. Y volví a beber. Entonces, la segunda noche. Yo pensé. Mi decisión de anoche no vale. Porque yo volví a beber. Me voy a entregar esta noche nuevamente a Jesús. Pero, pastor, esa noche sucedió un milagro. Por primera vez en 30 años no bebí. Y el otro día no bebí. Y el otro día no bebí. Y hoy está completando seis días que no bebo. En 30 años. Y los hermanos no quieren bautizarme. Porque piensan que yo voy a volver. Y yo les entiendo. Porque ellos no conocen mi historia. Pero si supieran que durante 30 años. Yo he bebido. Y ahora seis días que no bebo. Sabrían que Dios ha hecho un milagro en mi vida. Y había un hermano oyendo toda la historia. Y él se acercó. Y lo abrazó. Estaba emocionado. Y le dijo. Perdóname. El que dijo que no podías bautizarte era yo. Pero es que yo no conocía tu historia. Perdóname. Si quieres. Mañana te bautizamos. Y el día siguiente le entró al tanque del bautismo. El último año. El último año. Perdóname. Perdóname.